Bien, arrancamos entonces con el sistema inmune. El sistema inmune es obviamente uno de los sistemas más importantes para nosotros, porque, como vieron en el video, es el encargado de defendernos. Pero una de las particularidades que tiene que tener nuestro sistema inmune es que no solamente tiene que protegernos de todos aquellos microorganismos que quieran entrar, sino que también, para poder reconocer lo extraño, tiene que poder reconocer lo propio. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el sistema inmune me pueda reconocer que una bacteria es un agente extraño o un virus es un agente extraño, tiene que poder reconocer las células propias de mi cuerpo como no extrañas, porque si no me las atacaría. Entonces, mi propio sistema inmune atacaría mis propias células. Entonces, el sistema inmune, más allá de protegernos contra los microorganismos en general que vienen del ambiente, también se encarga de distinguir lo que es propio de lo que no le es propio, es decir, lo propio de lo ajeno, básicamente. Entonces, este sistema inmune está formado por células, que ya las vamos a ver, estructuras y órganos linfoides que se van a encargar de defendernos contra patógenos. Entonces, básicamente, cuando yo les digo que me defiende de lo extraño, ¡ojo con eso! Porque la realidad es que nuestro sistema inmune, además de reconocer lo que no le es propio, también puede reconocer células cancerígenas, células que han sido infectadas por algún tipo de microorganismo en general, pero también reconoce células que son extrañas, como por ejemplo cuando una persona se hace un trasplante. Entonces, por eso, las personas que son trasplantadas vienen a hacer un tratamiento especial porque no es tan fácil donar, por ejemplo, un órgano o recibir un órgano, porque hay una cuestión de compatibilidad. Es decir, ya lo vamos a ver más adelante, pero no es que cualquiera le puede donar a cualquiera. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que nuestro sistema inmune, cuando algo no lo reconoce como propio, atina a atacarlo, sea un virus, sea una bacteria o sea un órgano. Entonces se produce el famoso rechazo del órgano. En realidad, es porque nuestro sistema inmune no lo está considerando propio, lo está considerando extraño. Entonces, esa distinción que hace nuestro sistema inmune de lo propio, de lo extraño, es una distinción química. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema inmune tiene la capacidad de reconocer determinadas moléculas que se encuentran presentes en un patógeno y que no están presentes en nuestras células. Entonces, de esa manera, puede reconocer a un patógeno y atacarlo, y no atacarlo a nuestras células propias. Pero, este sistema inmune, como les dije, tiene también, ustedes me van a decir, bueno Dani, pero ¿y entonces por qué en el caso del cáncer, el sistema inmune no lo ataca y lo elimina al cáncer? Porque también el cáncer son células que proliferan, son células que los genes están mutados, ¿y por qué no lo ataca y lo elimina? Bueno, en realidad, chicos, la realidad es que el sistema inmune hace una protección contra las células cancerígenas, hace una protección contra sustancias cancerígenas, o contra células que han mutado y se han transformado en malignas. Lo que pasa es que muchas veces las células cancerosas desarrollan mecanismos, que ya los vamos a ver, para no ser reconocidos por el sistema inmune. Entonces, no es que mi sistema inmune falló, sino que muchas veces estas células cancerosas tienen como una especie de modificación, que ya las vamos a ver, para que mi sistema inmune no las reconozca y entonces no las pueda atacar. Exactamente. Como el VIH. Lo que pasa es que el VIH es un virus que también se modifica para que no sea reconocido, y en el caso de la célula cancerígena la tenemos interna. Entonces también modifica ciertas cosas, ya lo vamos a ver, para que tampoco el sistema inmune las reconozca. Ahora, ya que estamos hablando de los virus, ustedes recuerden que nosotros vimos en, ¿cómo se llama? En tanto, sí, en realidad con la mayoría de los virus, que eso es lo que iba a decir, la mayoría de los virus, chicos, y la mayoría de las bacterias que infectan al humano, tienen alguna protección para protegerse del sistema inmune. Imagínense que con el correr de la evolución no van a ser tan básicos de decir, bueno, ya fue, entro así. Por eso se acuerdan que dijimos que, por ejemplo, las bacterias tenían una cápsula que las rodeaba para protegerlas, o los virus tenían esa cubierta lipoproteica para protegerse. Todas esas protecciones están para ser más difíciles de destruir por el sistema inmune. Esa es la razón por la que el virus o la bacteria lo tiene. Entonces, obviamente, los virus y las bacterias han ido evolucionando y también han desarrollado mecanismos para que el sistema inmune nuestro no las pueda reconocer. Entonces ya lo vamos a ver más adelante, a medida que vamos avanzando, recién estamos viendo como la introducción. Les quiero hacer una aclaración respecto a lo que viene. Acá tenemos, por ejemplo, las estructuras que forman parte de nuestro sistema inmune. Si se fijan ahí, vamos a encontrar algunos órganos que ya los vamos a ver, pero dentro de esos órganos tenemos, por ejemplo, las amígdalas, las adenoides, los ganglios, el timo, las placas de Peyer en el intestino, el apéndice. Fíjense que sobre todo predominan, por ahí está media chiquita la imagen acá, pero si la quieren ver más completa, está en el cuadernillo en la primera página. En ese caso, lo que nos muestra la imagen son todas las estructuras que nosotros, o que participan en nosotros en el sistema inmune, que nosotros le llamamos órganos linfoides, que ya los vamos a ver entre hoy y el viernes. Entonces, todas estas estructuras, fíjense que el cuerpo está lleno de ganglios, entonces, tenemos ganglios lumbares, ganglios inguinales, ganglios axilares, bueno, todas estas estructuras que ustedes ven en la imagen, son estructuras que van a participar, de alguna manera, en nuestro sistema inmune. Por eso acá decimos, que el sistema inmune está formado por células, que las vamos a ver, de hecho, algunas ya se las mencionaron ahí en el video, estructuras, y lo que llamamos órganos linfoides. Ahora, también en el video, estuvieron viendo, el tema de lo que es la primera línea de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto, porque de una bibliografía a otra, puede cambiar. Entonces, atención. Para la facultad de medicina, la primera línea de defensa, que es lo que son las barreras anatómicas, no se consideran dentro de la inmunidad innata, sino que, son aparte, son barreras anatómicas. Es la primera línea que nosotros tenemos, para proteger al organismo, obviamente la más importante es la piel, chicos, es el órgano más grande que nosotros tenemos, y la piel también tiene varias capas de células, es decir, era estratificada, además de ser estratificada, la piel contiene ácidos grasos, entonces esos ácidos grasos, también la protegen. Tenemos una flora bacteriana, es decir, un conjunto de bacterias normales en la piel, tenemos glándulas que producen sudor, que ya vamos a ver que el sudor, de hecho ahí lo vieron en el video, también es una sustancia que, en cierta parte, nos protege, entonces es una barrera insuperable, mientras que está sana. Ahora, en cuanto yo a la barrera de la piel, la rompo, y ya deja de ser una barrera insuperable, por otro lado, tenemos las mucosas, las mucosas también forman parte de lo que es esta primera línea de defensas, entonces, dentro de las mucosas, ¿qué pasa? Las mucosas son más finas, y son más frágiles que la piel, entonces, para poder tener como más poder defensivo, diríamos, se bañan por algunas sustancias, entonces ahí aparecen, las lágrimas, en los ojos, la saliva, que recorre lo que es la boca y los dientes, en la vagina, las secreciones vaginales, que, ¿se acuerdan que yo les conté que el pH de las secreciones vaginales es ácido? Entonces, eso hace que también el pH ácido, en cierta parte, me proteja contra el ataque de bacterias, acuérdense que el pH ácido está determinado porque tenemos una flora bacteriana vaginal que es propia y que son bacterias benéficas que producen ácido y que justamente están en la vagina para protegernos del ataque de otras bacterias, ¿sí? Entonces, las secreciones vaginales, las lágrimas, la saliva, después, por ejemplo, exacto, Ailu, para evitar que cualquier patógeno puede ingresar porque básicamente tiene la vía libre. Mientras la piel está sana, y bueno, joya, el tema es que, fíjense que la piel se lastima hasta sin darnos cuenta, entonces, ¿en cuánto se lastima? Y es la puerta entrada para cualquier microorganismo que quiera entrar, básicamente. También, recuerden que tenemos lo que son glándulas sebáceas que producen sebo que se encuentran, por ejemplo, en la piel y ese sebo es como una sustancia grasa. Entonces, ese sebo lo que hace es inhibir el crecimiento de hongos y de bacterias patógenas. El sudor arrastra, vieron que el sudor escorre, entonces, el sudor lo que hace es arrastrar también microorganismos de la superficie de la piel. Pero además, todas estas secreciones contienen una enzima que se llama lisocima que es bacteriolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que lisa bacterias. Entonces, esta lisocima la encuentro en la boca, o sea, en la saliva, la encuentro en las secreciones nasales, la encuentro en las lágrimas, la encuentro en el sudor. Pero también tenemos mecanismos, por ejemplo, para tratar de eliminar algún patógeno que entró. Por ejemplo, la defecación y el vómito. ¿Vieron que cuando nosotros nos intoxicamos, vomitamos o tenemos diarrea? Bueno, son mecanismos que tiene el organismo para tratar de eliminar algún patógeno que ingresó. Entonces, muchas veces por eso comemos algo y ahí no más el microorganismo liberó una toxina y ahí no más vomito. Es una manera que tiene el organismo de tratar de eliminar o por la defecación a ese microorganismo que ha entrado. Ahora, existen también epitelios que a nosotros nos permiten básicamente defendernos o que incrementan la defensa. Por ejemplo, en el epitelio respiratorio tenemos lo que son cilios que sirven como, yo siempre les digo, como escobitas para barrer todos estos patógenos que quieran entrar. también recuerden que nuestro estómago tiene un pH ácido, un pH de entre 1 y 2 tiene el estómago, ¿sí? Un pH sumamente ácido. Entonces, la mayoría de los microorganismos se destruyen con el jugo gástrico porque justamente es uno de los, el ácido clorhídrico del estómago es uno de los ácidos más fuertes que tenemos y entonces de esa manera favorece que no entren o que no ingresen microorganismo porque obviamente es un pH inhóspito para cualquier microorganismo que quiera entrar. Pero además de todo esto, recuerden que nosotros vimos que en el intestino nosotros tenemos así como por ejemplo en la vagina o en la piel tenemos flora bacteriana propia nuestra que es una flora beneficiosa. Es decir, recién estuvimos hablando por ejemplo de la flora vaginal que hace que el pH de la vagina sea ácido. También por ejemplo tenemos la flora intestinal que hace que en el intestino el pH sea primero las bacterias que nosotros tenemos en el intestino son benéficas por varias cosas. Primero porque a nosotros nos colaboran por ejemplo con la síntesis de algunas vitaminas como por ejemplo la vitamina K. Además al estar presente estas bacterias intestinales que nosotros le llamamos la flora intestinal en realidad son bacterias a nosotros lo que nos permite es que otras bacterias patógenas no puedan colonizar. Lo mismo pasa con la vagina. Nosotros al tener una flora vaginal que son bacterias que producen ácido se vuelve un lugar menos próspero diríamos para que las bacterias o otro agente patógeno pueda colonizar. Entonces estas bacterias que tenemos en la vagina en el intestino en la piel son beneficiosas. Es decir a nosotros no nos hacen mal no son perjudiciales. Por eso por ejemplo cuando una mujer toma antibióticos y se destruyen gran parte de esas bacterias no solamente las intestinales sino también vaginales las mujeres por ejemplo pueden tener hongos vaginales. ¿Por qué? Porque como yo destruí esa flora vaginal el pH de la vagina se volvió menos ácido y entonces por ejemplo los hongos aprovecharon para colonizar. Entonces obviamente todas estas barreras que nosotros tenemos que se les llama barreras anatómicas no son perfectas. Pueden dejar atravesar microorganismos y si se dañan sí. Esa es la realidad. El tema está cuando yo rompo la primera línea de defensa. Entonces ahí voy a tener toda una activación de células porque hay algo que me atravesó la primera línea de defensa y lo tengo que destruir. Entonces ahí entra en juego lo que ustedes han estado viendo de la inmunidad. Entonces nosotros vamos a clasificar acá necesito que presten atención porque es como que se clasifica varias veces. Vamos a hacer un mecanismo una vez que yo atravesé la primera línea de defensa voy a tener una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata también se llama inmunidad espontánea o natural o inespecífica. ¿Por qué? Porque este tipo de inmunidad justamente no es específica para un patógeno en particular. sino que da una respuesta estereotipada a distintos tipos de patógenos. Es decir, en criollo ataca cualquier cosa básicamente. No es específica. Y por otro lado tenemos la inmunidad adaptativa también se llama adquirida y acá sí tengo una inmunidad específica. Es decir, acá tengo una inmunidad para cada tipo de microorganismo que entra. Pero no solamente que es específica, sino que lo bueno de la inmunidad adaptativa es que tiene memoria. ¿Qué quiere decir memoria? Memoria significa que mi inmunidad adaptativa, que la vamos a ver como está formada es inmunidad, pero ustedes lo han visto en el video, me va a permitir que cuando yo me vuelva a encontrar por segunda vez con ese patógeno, virus, bacteria o el que sea, yo ya voy a tener el sistema inmune preparado para poder atacarlo. Entonces, esa segunda vez que yo me encuentre con el patógeno va a ser mucho más rápido el ataque y va a ser mucho más eficaz. A eso se le llama memoria inmunológica. Quienes tienen memoria inmunológica son los que pertenecen a la inmunidad adaptativa. Entonces, de esa manera, repito, cuando yo me encuentre por segunda vez con el patógeno, voy a dar una respuesta. más eficiente y más rápida contra ese patógeno. Ahora, ustedes me van a decir y pero que entonces me tengo que encontrar por primera vez con el patógeno porque para encontrarme por segunda vez diríamos. Sí, obviamente. Lo ideal es que nos encontremos, por eso existen las vacunas, chicos. Porque nosotros nos encontramos con un patógeno en una vacuna, generamos la memoria y cuando nos encontremos de verdad con ese patógeno, ya tenemos el sistema inmune preparado para atacar. Entonces, la respuesta va a ser mucho más rápida y mucho más efectiva. Entonces, por eso, dime. ¿Y por qué cuando nos vacunan nos da fiebre? Va, en el video decía que nos da fiebre porque nuestro sistema inmune trataba de eliminar a la bacteria o virus. Claro, porque acordate que nosotros vimos que en el mecanismo de la fiebre todo comienza con la liberación de pirógenos exógenos de microorganismos. Entonces, cuando vos te ponen una vacuna, a vos te están poniendo ese microorganismo o el ADN de ese microorganismo o el ARN del microorganismo, pero te están poniendo una partícula para generar tu inmunidad. Pero tu sistema inmune no sabe eso. Entonces, va a intentar atacarlo y lo primero que va a hacer es subir fiebre. ¿Por qué? Porque va a haber una liberación de pirógenos exógenos que va a estimular la liberación de pirógenos endógenos y así se va a producir el aumento de la temperatura. O sea, tu hipotálamo va a liberar prostaglandinas y se va a producir el aumento de la temperatura. Pero lo que a vos te importa de la vacuna es justamente que te va a generar una memoria para que cuando de verdad te enfrentes con ese patógeno vos ya estés listo. No es que no te vas a enfrentar nunca más con el patógeno. La idea es que cuando te enfrentes vos ya tengas con qué defenderte. Por eso es la importancia de la vacunación, chicos. Obviamente hay para un montón de enfermedades que todavía no existe la vacuna. Entonces, muchas de estas enfermedades el primer anticuerpo o la primer memoria mejor dicho se da cuando nos encontramos por primera vez. Antes ustedes son muy chicos pero antes por ejemplo como no existían las vacunas para el sarampión, la papera, la rubiola y todas esas cosas hoy en día ya existen, lo que se hacía era contagiar al niño para que se contagie y genere la inmunidad. Literal. Es decir, ay papito tiene sarampión, vamos a acercarlo todos a Pepito. Porque de esa manera el niño al contagiarse generaba la inmunidad. Obviamente no es lo ideal, lo ideal es que Pepito se ponga la vacuna contra el sarampión, contra la papera, contra la rubiola, contra todo, entonces, a ver, cuando a nosotros nos ponen una vacuna chicos, y ya te estamos, me explico, igual se los voy a volver a decir después, es una partícula que tiene la capacidad de generar la inmunidad pero no enfermar. Es decir, repito, imagínense la vacuna que quieran, COVID barra sarampión barra gripe barra el que les guste. Cuando a mí me colocan una vacuna, lo que me colocan es el patógeno causante de la enfermedad o su adherencia N o su RN o algo de ese patógeno inactivo o muerto de tal manera que a mí me genera la respuesta inmune, yo genero las defensas, diríamos, pero no me enferma. No es que yo me pongo sarampión, me agarro sarampión, me pongo la hepatitis, me agarro hepatitis, me pongo la del COVID, me agarro COVID. No es así. Las vacunas están diseñadas de tal manera que a vos te generan la inmunidad pero vos no te enfermas de esa enfermedad, diríamos. Por eso es tan importante vacunarse, en general contra todo, contra lo que haya vacuna hay que vacunarse. Entonces, dentro de la inmunidad innata, perdón, dentro de la inmunidad innata, nosotros vamos a tener dos componentes, el componente celular y el componente humoral. Ya vamos a ver qué es esto de la respuesta inflamatoria, porque la respuesta inflamatoria también pertenece a esto de la inmunidad innata. Pero básicamente, dentro de la inmunidad innata, nosotros vamos a ver primero el componente celular y después el componente humoral. Obviamente, si se llama componente celular, va a estar formado por células, por distintos tipos de células. Y en la inmunidad adaptativa, nosotros vamos a tener una respuesta humoral y una respuesta celular. celular. Acá es donde van a estar los linfocitos B y los linfocitos T que ustedes vieron en el video que recién me preguntaban. Es decir, los linfocitos B dan esta respuesta humoral que ustedes ven acá y los linfocitos T la respuesta celular. Es decir, los linfocitos B y T pertenecen a la inmunidad acá, que es la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad es innata, es totalmente inespecífica y esta es específica para cada patógeno que ingresa. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Vamos entonces a empezar nosotros con la más simple que es la inmunidad innata. La inmunidad innata, chicos, se caracteriza porque como les dije en un principio, es una inmunidad totalmente inespecífica. Es decir, que va a atacar cualquier cosa que considere extraña, que ya vamos a ver cómo lo hace, pero básicamente no es específica para cada patógeno. Entonces, es inmunidad innata para poder reconocer, porque ¿cómo hacen mi sistema inmune para decir, uy, esto es una bacteria, uy, esto es un virus? ¿Cómo hace para reconocerlo? Lo hace, como les dije yo, por medio de sustancias químicas que existen. ¿Qué quiere decir esto? Miren, primero, en el caso de las sustancias que quieren ingresar o que ingresaron, antes que me olvide que no se los dije, ustedes en el cuadernillo tienen en la página 2 y 3 lo que dice un glosario. Ese glosario, chicos, está ahí con la función de que en inmune se usan muchísimas siglas parecidas, entonces, para que ustedes entiendan lo que significa, ¿qué quiere decir? Si yo les digo IL, que sepan que es una interlaucina, si les digo IG, que sepan que es una inmunoglobulina. Entonces, cuando vayan estudiando, si no saben qué significa, vuelvan al glosario del principio porque les va a ayudar para poder reconocer, como les digo, en inmune casi todos son siglas. Entonces, si se llegan a perder con alguna sigla, vuelvan a ese glosario y pueden mirar ahí cualquier palabra o cualquier sigla que no entiendan. Volviendo a la inmunidad innata, ¿qué es lo que pasa? Mis células de la inmunidad innata, que ya las vamos a ver, presentan RRP. ¿Qué son RRP? Son receptores de reconocimiento de patrones. Esos receptores los van a tener las células, sobre todo, que participan en mi respuesta innata, pero también pueden circular en sangre. ¿Y esos receptores qué van a detectar? Esos receptores van a detectar P-M-A-P. ¿Qué significa esto? Van a detectar patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué es esto? Son carbohidratos o lípidos que contienen las células patógenas, es decir, una célula bacteriana, una célula tumoral, una célula de un tramplante, van a contener estos patrones moleculares asociados a patógenos que van a ser reconocidos por los RRP, que son receptores de reconocimiento de patrones. ojo con esto chicos, porque cada célula, cuando veamos los linfocitos B, cuando veamos los linfocitos T, vamos a ver que tienen receptores distintos. El receptor es lo que a mí me permite captar esa sustancia extraña que entró. Entonces, en este caso, en la inmunidad innata, que es en la que estamos empezando, lo que nosotros tenemos es que las células de la inmunidad innata, que es lo que vamos a ver ahora, tienen receptores de reconocimiento que van a detectar en una bacteria, en una célula tumoral, en una célula de tramplante, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, esto, cuando me reconozca, esto se va a activar. Estos pueden estar sueltos, libres en la sangre, o pueden ser receptores de algunas células que vamos a ver ahora. Por ejemplo, receptores de macrófagos, receptores de, no sé, neutrófilos, receptores de, todas las células que forman parte de nuestra inmunidad innata. Entonces, ¿qué pasa cuando rompo la primera línea de defensa? Rompo la piel. Me lesioné, me corté, no sé. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, chicos, lo primero que se activa es lo que nosotros llamamos la respuesta inflamatoria. Cuando yo rompo la primera línea de defensa, lo primero que se activa es lo que yo llamo la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser una picadura, un corte, me pinché con algo, no sé. Los microorganismos, pum, adentro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a encontrar principalmente con dos tipos de células, que son los macrófagos y los neutrófilos. Que son las primeras que van ahí, pum, a batallar, a estar en la línea, ahí en el video salía el macrófago como fagocito. Pero, los primeros que están ahí peleando, los primeros que van a la guerra, diríamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los dos hacen procesos de fagocitosis. Entonces, los dos, como mostraban ahí en el video, van a englobar al patógeno que entró y van a tratar de degradarlo. Ese proceso se llama fagocitosis. Pero, además, los macrófagos van a liberar sustancias químicas que se llaman citocinas, puntualmente quimiosinas, ya las vamos a ver, no se hagan problema, que lo que van a tratar de hacer es traer más soldados a la zona. ¿Qué quiere decir? Traer más neutrófilos a la zona, que los ayuden, che, vamos, vengan, que acá hay algo, y atraer otras células que se llaman monocitos. Los monocitos, ya lo vamos a ver enseguida, se convierten en macrófagos cuando llegan al tejido. Ya lo van a ver, no se hagan problema. Entonces, ¿qué se va a activar cuando el macrófago me atraiga más otros neutrófilos y otros macrófagos y libere citocinas? Cuando libera citocinas, algunas de las citocinas que libera son para atraer a otras células y otras de las citocinas que libera se le llaman proinflamatoria, porque lo que hacen es, inician la respuesta inflamatoria. ¿Vieron cuando nosotros nos cortamos o nos pinchamos que la zona se nos inflama, se nos pone caliente, se nos pone roja? Eso es una respuesta inflamatoria. Pasa con un corte, con una picadura o con lo que... Las citocinas depende cuál. Vos tenés citocinas proinflamatorias que estimulan la respuesta inflamatoria y las citocinas, ya las vamos a ver, pero las citocinas quimiotácticas que se le llaman, atraen neutrófilos y monocitos. Sí. Entonces, es como que le dicen, che, vengan, vengan, que hay algo. Ahora, ¿en qué consiste la respuesta inflamatoria local? Es lo que les estoy hablando. Y escuchen bien, esto es una respuesta local, no generalizada, local. Me picó un bicho, me corté, se me puso rojo, se me hinchó, se me puso caliente, eso es una respuesta inflamatoria. Se produce en el sitio a donde el patógeno entró y esa respuesta inflamatoria se caracteriza por cuatro síntomas que son dolor, perdón, son dolor, calor, se pone caliente, rubor, se pone roja, tumor o edema, que es que se hincha. Esos son los cuatro síntomas de la respuesta inflamatoria local. Repito, se produce en el lugar a donde entró el patógeno en particular. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se produce esto? Bueno, ¿por qué pasa esto? Primero, en el caso de el dolor se produce porque se liberan, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, se liberan sustancias que son irritantes. El calor porque aumenta la temperatura local, eso también salió en el video, para tratar de evitar que el patógeno que entró siga proliferando. El rubor, que es que se pone colorado, aparece porque se liberan una sustancia que se llama histamina, que la histamina es vasodilatadora, me dilata los vasos sanguíneos. Y el último, que es tumor o edema, que se hinchan la zona donde me picó, donde me lastimé, es porque hay una acumulación, hay una extravasación de líquido. Entonces, esa es la causa, los cuatro signos, se llama tétrada, porque son cuatro signos, calor, dolor, rubor y tumor o hinchazón. Esos son los cuatro síntomas de la inflamación. Ahora vamos a ver en detalle cómo se produce esa respuesta inflamatoria. Miren, esperen que ahí les corro la diapos. Acá tenemos cómo es la respuesta inflamatoria local, para que más o menos se den una idea. Esto que tienen acá es su piel, me pinché con un alfiler, el alfiler venía con patógenos, chao, los patógenos para adentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, cuando una sustancia, cuando se rompe la primer membrana, en este caso es la piel, se liberan sustancias químicas que atraen a los macrófagos. también atraen a unas células que se llaman mastocitos, que ya los vamos a ver enseguida, que también concurren al lugar de la infección. ¿Qué hacen? Se libera una sustancia que se llama histamina que me produce vasodilatación. Los vasos sanguíneos, los capilares, se dilatan y se vuelven más permeables. ¿Por qué nos importa esto? Porque, al mismo tiempo que se está desencadenando la respuesta inmune, chicos, se está desencadenando la respuesta coagulatoria, diríamos. Es decir, al mismo tiempo empieza el proceso de coagulación sanguínea. Entonces, las plaquetas que vienen en sangre, llevamos, que hay que trabajar. Porque las plaquetas de la sangre, acuérdense que son las que intervienen en el proceso de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vienen por sangre no solamente las plaquetas para hacer el proceso de coagulación, sino también las respuestas, todas las células que ahora vamos a ver, pero macrófagos, neutrófilos. Y lo que ocurre es lo siguiente, el macrófago libera sustancias químicas que atrae a más células fagocíticas, a neutrófilos, a más macrófagos a la zona. Entonces, ¿qué hacen? Miren, macrófago, neutrófilo, empiezan a englobar a las partículas extrañas, a estos patógenos, y al mismo tiempo las plaquetas van haciendo el proceso de la coagulación. Es decir, todo va ocurriendo al mismo tiempo. Ahora, me gustaría que veamos una cosa, ustedes tienen otra imagen en el cuadernillo que no es esta, ya les digo en qué página está. A continuación de esta, en el cuadernillo en la página número 8, si pueden mirarla, les muestra más o menos lo mismo, le muestra la piel donde la ha pinchado una espina, un alfiler, lo que sea que la haya pinchado. Entonces, ¿qué pasa? Los mastocitos, chicos, que yo les mencioné recién, van a secretar una sustancia que se llama histamina, que es una sustancia vasodilatadora. Entonces, lo que va a hacer es que los vasos sanguíneos de la zona se dilaten, al dilatarse los vasos sanguíneos de la zona, más sangre llega al lugar y al llegar más sangre al lugar es lo que produce los efectos o los síntomas de rubor, calor. a su vez lo que ocurre es que el macrófago empieza a liberar sustancias citocinas para que más neutrófilos y más macrófagos lleguen a la zona. Entonces, eso hace que más células vengan a pelear. Ahora, esta respuesta que yo les estoy contando es una respuesta local. ¿Sí? De hecho, si ustedes se fijan, miren, las células que vienen en sangre atraviesan el capilar, miren, atraviesan la pared del capilar sanguíneo para llegar a la zona de la lesión, salen del capilar sanguíneo para poder llegar a la zona de la lesión, en este caso no sé, una espina, un alfiler, lo que sea. Entonces, ¿cómo llegaron hasta ahí? Y, cuando el macrófago liberó todas estas sustancias que los atraen, que se llaman citocinas quimiotácticas, van a empezar a llegar más neutrófilos y más macrófagos a colaborar con el proceso. Entonces, este proceso, ¿por qué se produce esta calor, dolor? Bueno, porque hay una vasodilatación producto de que se liberó histamina. Los vasófilos o monocitos liberaron histamina. perdón, los vasófilos o mastocitos liberaron histamina. Por otro lado, si se vasodilata un vaso, más sangre llega al lugar. Entonces, el flujo de sangre a la zona aumenta. Y además, hay un aumento en la permeabilidad del capilar que hace que también le sea más fácil atravesarlo a las sustancias que vienen por la sangre. Entonces, podríamos decir que se dilatan los vasos sanguíneos producto de que se libera la histamina. Entonces, aparece el enrojecimiento porque hay más sangre en el lugar y el aumento de la temperatura. Por otro lado, hay un aumento en la permeabilidad de los capilares. Y por otro lado, más células, más macrófagos, más neutrófilos llegan a la zona a ayudar en el combate. Esto pasa en forma local en la región donde se produjo la ruptura. Pero, esta respuesta va acompañada de una respuesta sistémica. Acá ya no es local. Acá ya es sistémica, generalizada. Esa respuesta generalizada o sistémica se debe a lo siguiente. Primero, o ahora vamos a ver el cómo, pero vamos a ver qué se produce. Lo que ocurre es que puede aparecer la fiebre. Es decir, me puede dar fiebre. Segundo, voy a aumentar la síntesis de hormonas esteroideas. Y tercero, voy a aumentar la síntesis de unas proteínas hepáticas que dábamos a ver para qué sirven esas proteínas hepáticas, pero voy a aumentar la síntesis de esas proteínas hepáticas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir como respuesta sistémica? Como respuesta sistémica, miren, y ahí está lo que me preguntaron recién respecto de la fiebre. entre el agente patógeno, libera pirógenos exógenos, el macrófago, que acuérdense que pertenece a nuestro sistema inmune, liberaba pirógenos endógenos, estimula el hipotálamo, el hipotálamo libera prostaglandina, tunqui, fiebre. Esto lo vimos en regulación térmica, ni siquiera es nuevo. Lo que estamos viendo como nuevo es esta parte de acá, que es lo que estábamos hablando recién. Los macrófagos, además de liberar pirógenos endógenos, liberan citocinas o citoquinas. Hay distinto. Dime. Perdón que te interrumpa. Los macrófagos son parte de los componentes de los glóbulos blancos, ¿no? Exactamente, pertenecen al componente celular de la inmunidad innata. Ah, bien, gracias. De nada. Entonces, ¿qué hacen esos macrófagos? Más allá de que van a ser procesos de fagocitosis, ya lo sabemos, y además de liberar pirógenos endógenos, ya lo sabemos, van a liberar algunas citocinas proinflamatorias. ¿Qué quiere decir? Sustancias químicas que van a estimular la inflamación, que es esto que estamos viendo. Ahí fíjense que les dice IL-1, IL-6, IL-12, interferones, factor de necrosis tumoral, todos esos chicos, ya los van a ver, no se asusten, son sustancias químicas que se las denomina proinflamatorias. Me estimulan el proceso de inflamación. Entonces, ¿qué hacen estas sustancias químicas? Que las secreta el macrófago. Actúan sobre los fibroblastos, que sí se acuerdan, y ahí empezamos a relacionar todas las unidades, eran células del tejido conectivo. Entonces, ¿qué hacen? Actúan sobre los fibroblastos y sobre las células que forman parte del endotelio de los vasos sanguíneos. endotelio vascular es el tejido que forma parte de mis vasos sanguíneos. ¿Y qué hace? Me induce la coagulación, me modifica la permeabilidad, los vuelve más permeables, y otra de las cosas que hace es me aumenta, y ahí es lo que iba a explicar puntualmente, me aumenta la expresión de algunas sustancias ¿para qué? Para que más células concurran a la zona para ayudar en el ataque. Es decir, como le dice acá, lo que va a ocurrir es que estas citocinas me van a atraer a otros neutrófilos y a otros monocitos al sitio de la infección. Entonces, esto va a pasar a la par que esto. Yo voy a estar atrayendo más células mientras estoy coagulando, mientras puede que se esté produciendo la fiebre. Todo al mismo tiempo. Porque esto es una respuesta local y esta es una respuesta sistémica. La fiebre no ocurre solo en el lugar. La fiebre es sistémica. ¿Se ha entendido esto de la respuesta inflamatoria? ¿Mucho quilombo? ¿Mucho nombre? ¿Mucha cosa? Sí, muchos nombres. Muchos nombres. Muchos nombres. La verdad, chicos, que lo que pasa... ¿Cómo? Que es mucho quilombo. Ah, pero si a vos te gustaba, querida. Vos me dijiste, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. ¿O no? Sí, pero gustaban aparte los linfocitos. Esta es como que es aburrida. La de los linfocitos... Bueno, no, bueno, van a ver que después cuando terminen la unidad van a terminar de cerrar todo. Van a terminar de entender cómo... A ver, la inmunidad innata, chicos, es complementaria de la adaptativa. Es decir, esta inmunidad... Voy a volver para atrás. Esta inmunidad que nosotros estamos viendo acá es complementaria de esta. No es que actúa esta o actúa esta o esta sí y esta no. Son complementarias. Arrancan casi al mismo tiempo. Obviamente, lo primero que actúan son los macrófagos, pero en cuanto el macrófago detecta, se activa todo. Se activa la innata y también se activa la adaptativa porque ambas son complementarias. Mientras algunas células están haciendo una cosa, las otras están haciendo otra. Entonces, obviamente, por más que uno lo vea por partes, no ocurre por partes. Por eso siempre decimos, la inmunidad innata es complementaria de la adaptativa. Ahora, empezamos con la inmunidad innata y dentro de la inmunidad innata el componente celular. Todas las células que van a estar en la sangre actuando de manera inespecífica, pero que para nosotros son fundamentales. De hecho, ya varias las hemos mencionado. Empezamos primero con los, dentro de estos, están los leucocitos. Los reyes, los neutrófilos, chicos, son los más abundantes de todos, entre un 50 y un 70%, alrededor de 3.000 a 6.000 por milímetro cúbico hay. Estos neutrófilos, como ya dijimos, hacen procesos de fagocitosis. Son los primeros que migran al tejido conectivo desde los vasos sanguíneos. Ahora les voy a explicar un poquito más de los neutrófilos. Los neutrófilos son, se les denomina neutrófilos porque cuando yo les hago una tinción, a ver, los neutrófilos pertenecen a los granulocitos. Los granulocitos tienen en su interior gránulos que en realidad son lisosomas. Entonces, cuando yo los tiño, no se tiñen ni de rojo ni de verde, como los geosinófilos y los vasófilos, entonces por eso se les llama neutrófilos. Ahora, los neutrófilos tienen la particularidad de que vienen por el torrente sanguíneo, tienen una forma como redondeada, pero lo que hacen es lo siguiente, se adhieren a la pared del vaso sanguíneo, emiten seudópodos, ¿se acuerdan los seudópodos que eran los falsos pies? y se abren camino por las células del capilar, por la pared del capilar y salen al tejido infectado. Entonces, vienen por el vaso sanguíneo, emiten esas proyecciones que son como bracitos, se abren como espacio, diríamos, por la pared del capilar y salen. Este proceso se llama diapédesis. Entonces, los neutrófilos, su principal función es fagocítica, contiene lisosomas en su interior que tiene enzimas líticas, entonces, obviamente, va a intervenir en el proceso lítico y como les dije, lo que va a hacer es fagocitar bacterias o partículas extrañas. Los neutrófilos, cuando se destruyen, porque son los que luchan, se les denomina apiocitos y es lo que forman la pus. Cuando algo tiene pus, son neutrófilos muertos que murieron en la batalla. Entonces, son muy eficaces contra la lucha de las bacterias, contra la lucha de los patógenos y, como les dije, estos también secretan sustancias químicas que favorecen el proceso inflamatorio, pero de todos los componentes celulares que tenemos de la inmunidad innata son los más abundantes, entre un 50 y un 70%. después tenemos los eosinófilos. En este caso, estos, miren el porcentaje, hay de un 0 a un 1% de vasófilos. Cuando yo a estos los tiño, el vasófilo se tiñe, este no se teñía, ¿se acuerdan que les conté que sus gránulos no se tenían? Bueno, en este caso el vaso, el eosinófilo se tiñe de rojo. Acá están al revés, fíjense que acá está el vasófilo primero y el eosinófilo después y acá están al revés. Igual, si se fijan los dos, hay muy poco porcentaje. Tengo de entre un 1 y un 4% de eosinófilos y de un 0 a 1% de vasófilos. Comparados con los neutrófilos, nada que ver, ¿sí? Este, cuando yo lo tiño, se tiñe de rojo y este, cuando lo tiño, se tiño de azul. Pero funcionalmente, cumplen funciones distintas. El eosinófilo participa en infecciones parasitarias, es decir, que van a aumentar cuando yo tengo una infección parasitaria. Entonces, van a liberar sustancias que lo que hacen es lesionar la membrana del parásito para tratar de destruirlo. También pueden aumentar en reacciones alérgicas los eosinófilos. Y los vasófilos, que también hay re poquitos, entre un 0 y un 1%, en este caso van a liberar histamina y heparina. La histamina es una sustancia que es pasodilatadora y la heparina es una sustancia anticoagulante. Los vasófilos participan en reacciones alérgicas. Entonces, las personas alérgicas generalmente tenemos los vasófilos más elevados, ¿sí? Esos vasófilos, perdón, me equivoqué, era para otro lado, estos vasófilos, en realidad, cuando migran al tejido conectivo se transforman en mastocitos. ¿Se acuerdan que yo les dije antes, chicos, los mastocitos liberan histamina y acá les digo los vasófilos, en realidad es porque cambia el nombre cuando migran al tejido conectivo. Cuando están en la sangre se llaman vasófilos y cuando migran al tejido conectivo y no circulan se llaman mastocitos. Entonces, también liberan histamina. Lo que pasa es que cambia el nombre, como les dije, cuando migran al tejido conectivo. El monocito, acá lo tenemos, en este caso tiene la particularidad de que son células, los monocitos, que se transforman en macrófagos cuando llegan al tejido conectivo. Así como estos cuando migraban al tejido conectivo se transformaban en mastocitos, estos cuando circulan y llegan al tejido conectivo se transforman en macrófagos. que son los que hemos estado hablando hasta recién que hacen procesos de fagocitosis. ¿Sí? Entonces, fíjense que este tengo de un 2 a un 8%. Después, tengo otro conjunto de células que son todas estas que tienen acá que también pertenecen a la inmunidad innata al componente celular. Los mastocitos, ya dijimos, son los que están en el tejido conectivo liberando histamina y son los que derivaban de los vasófilos. Los macrófagos, que ya lo dijimos, hacen procesos fagocíticos y derivan de los monocitos. Yo voy a encontrar macrófagos principalmente en los ganglios linfáticos, que son órganos linfoides, en el vaso, también en los pulmones, en el hígado. Son los que actúan fagocitando cuando una partícula entra. Entonces, estos, además de liberar sustancias para atraer a otros, para producir una inflamación, activan a los linfocitos T, que son linfocitos que pertenecen a la inmunidad adaptativa. Pero fíjense que estos, cuando están circulando, se les llama monocitos, cuando migran al tejido conectivo, se les denomina macrófagos. Por otro lado, tenemos a las células dendríticas, otras claves. En este caso, también hacen procesos de fagocitosis, cuando están en la piel o en las mucosas, se les llama células de Langerhans. ¿Y por qué son tan importantes? Las encuentro en los ganglios, en el vaso. ¿Saben por qué son tan importantes? Porque actúan como célula presentadora de antígenos. C-P-A junto con los macrófagos. ¿Qué significa esto? No se hagan problema que ya lo vamos a ver. Un linfocito T para poder activarse necesita que alguien le diga che, mirá, acá está el antígeno, mirá, acá está, acá está el patógeno. Ustedes imagínenselo así. Es decir, actúan como célula presentadora de antígenos. Es quien les presenta los antígenos a los linfocitos T. tanto las células dendríticas como los macrófagos. Entonces, de esa manera, el linfocito T los puede reconocer y se pueden activar. Si no, si el antígeno no viene presentado por alguna de estas dos células, el linfocito T no lo reconoce. Y por último, tenemos la natural killer o células NK, asesinas naturales, les decían ahí en el video. Estas actúan eliminando la célula que ha sido infectada por un virus o por otro microorganismo, también actúan sobre células cancerosas, pero fíjense que en este caso actúan sobre la célula que fue infectada. Tengo una célula infectada por un virus, destruyo la célula directamente. Entonces, ¿cómo hacen para destruir la célula? Liberan sustancias que se llaman sustancias citotóxicas y de esa manera me matan la célula que ha sido infectada o la célula cancerosa. Entonces, por eso se le llama natural killer, porque son asesinos naturales. Todas estas células que hemos visto acá, más todas estas que hemos visto acá, pertenecen a la inmunidad innata componente celular. Por eso son todas células. Dijimos, una inmunidad totalmente inespecífica. Es decir, no son específicos contra un patógeno en particular, sino que atacan todo lo que entra básicamente. Todo lo que puedan reconocer lo atacan. Estas células van a tener en su membrana lo que dijimos acá. van a tener receptores de reconocimientos de patrones que van a detectar en una bacteria, en una célula cancerosa, en una célula trasplantada, el patrón molecular asociado a patógenos. Entonces, por eso yo les decía que las células de la inmunidad innata tienen receptores específicos. Estos receptores van a reconocerme esto en las bacterias, las células cancerosas, etc. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Están vivos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí, May? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda? Yo sé que es mucha información como toda muy junta, pero ¿saben qué pasa? Vamos, siempre de a poco van a ver primero la innata celular, después la innata humoral, después la adaptativa humoral, después la adaptativa celular, siempre en ese orden, pero ustedes tienen que entenderlo como un proceso integrado, por más que vayamos viendo por parte. Entonces, se los explicamos por parte como para que vayan procesando porque es mucha información, pero la realidad es que todo actúa en conjunto. Esa es la realidad. ¿No hay dudas, entonces? Bueno, muchachos, entonces, el día viernes nos volvemos a encontrar presencial y seguimos con inmune, así que lleven la unidad inmune y por favor lean la de endócrino y me dicen si hay alguna duda el viernes, aprovechen la presencialidad, si quedó alguna duda del TP, de la teoría de endócrino, también la podemos ver el viernes que vamos presencial. ¿Está? Traten de leer la unidad de endócrino también para el día viernes. ¿Sí? Nos vemos el viernes, que tengan lindo día, lindas noches ya. Chau, chau. Nos vemos el viernes. Chau, Dani, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau.